Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, arroba Julio Coco, microbeta de audio, Negociaciones México 2021. Hoy es 12 de agosto del año en curso, despertamos con la noticia que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicó un informe donde se asegura que el Estado venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha violado derechos civiles, derechos humanos, derechos fundamentales, algunas leyes internacionales desde al menos el año 2017. Esto es resultado de un examen preliminar y indica el informe que existen los elementos para iniciar una investigación formal y que estos elementos serían admisibles para iniciar un juicio contra el Estado venezolano, contra Nicolás Maduro y otros personeros del régimen chavista. Denuncia la inacción del régimen en varias áreas, confirma que hay tortura, que hay persecución, que hay presos políticos, que hay asesinatos, que hay incluso violaciones sexuales como parte de este conjunto de delitos que fueron confirmados en este informe. Impone que los autores de estos dos delitos son la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro del CONAS y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Importante esto no porque nosotros no sepamos que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos, derechos civiles, derechos fundamentales y desde hace mucho antes, desde 2017, sino que esto expone al régimen chavista ante la Comunidad Internacional ante una nueva etapa penal en la Corte. Lo arranco por allí porque esta semana movida políticamente y que culminará con mucho movimiento político está asignada porque el señor Nicodás Maduro nos anunció que estaban en las prenegociaciones, en los acuerdos previos para iniciar un proceso de negociación con la Mesa de la Unidad Democrática en México, proceso que iniciaría mañana 13 de agosto de 2021. Las respuestas del presidente anfitrión, en este caso el presidente mexicano Andrés López Obrador, es que apoya el proceso, que lo impulsa, que va a ayudar en lo que sea posible. López Obrador también nos dijo que el arbitraje, la mediación será del reino de Noruega. Recordemos que ya hubo un proceso de negociación fallido en Noruega y que acompañaron otros dos intentos fallidos que contará con la observación de los Países Bajos de Holanda. Recuerden que los Países Bajos tienen una frontera con Venezuela porque Cuba, perdón, Curazao, Aruba y Bonaire son frontera con Venezuela. Raro que el señor Zapatero, el español, no participará como observador o como mediador en este proceso que sabemos que siempre ha estado a favor de la tiranía chavista. Las respuestas las hemos visto toda esta semana. Los que ya han participado en las farsas electorales del chavismo, los que llaman los alacranes, que son exmilitantes o militantes activos o es una cuestión toda rara de Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que participaron en la última farsa electoral legislativa y en procesos regionales anteriores, ya estaban lanzados e impulsando este proceso de negociaciones y andan en campaña electoral. O sea, incluso para esa gente no hay COVID. El COVID no existe. Una cuestión, barra, no solo es irresponsable políticamente, es irresponsable a nivel humano. El presidente actual de Fede Cámaras, Carlos Fernández, recordemos que recibieron a Delsi Rodríguez en su congreso anual de este año, anda recorriendo el país diciendo que hay que recuperar espacios, que hay que negociar, que hay que entendernos y otro conjunto de cosas. Ayer, Enrique Capriles Radonsky dio una locución donde dijo que iba a votar, que iba a presentar candidatos a la simulación electoral próxima, que es en noviembre, y que enviaría unos emisarios a las negociaciones en México, en este caso a Tomás Guanipa y Stalin González. Pero lo curioso es que Tomás Guanipa en su Twitter, quien hasta ese momento era el embajador de Guaidó en Colombia, renuncia al cargo y dice que Primero Justicia lo designó para participar en el proceso de negociación. Es decir, ya no es solo Capriles, porque el coordinador general de Primero Justicia es Julio Borges. Es decir, ya Primero Justicia decidió que va a participar en la farsa electoral de noviembre y que va al proceso de negociaciones con una decisión ya tomada. Cuando vemos lo que está pasando en los distintos pueblos y ciudades de Venezuela, hay muchos militantes de Primero Justicia, muchos militantes de ADE, muchos militantes de Un Nuevo Tiempo y muchos militantes de Acción Democrática y, perdón, de Voluntad Popular, super lanzados a las alcaldías y a las gobernaciones. A mí el que me sorprendió más, Daniel Ceballos, Daniel Ceballos está lanzado y proelectoral, pro voto a la gobernación del Dachio. Hasta los momentos no hay un pronunciamiento formal de Voluntad Popular por su parte y de Juan Guaidó por el otro, quien aunque no tiene ninguna clase de poder en Venezuela, todavía goza del reconocimiento como presidente interino de algunos países aliados importantes, comenzando por Estados Unidos. Para eso, ya hemos hecho algunas ediciones anteriores. Acá les dejo el link del micro beta de las negociaciones. Ahora, ¿qué va a pasar en México? Y yo creo que más que una explicación es dejar registro con este audio. Nicolás Maduro está pidiendo que le levanten las sanciones, que lo reconozcan como presidente, que reconozcan a todos los poderes públicos, es decir, al CNE, al TSJ, a la Asamblea Nacional Constituyente, a la Asamblea Nacional esa que fue electa e ilegítima, bueno, igual que todos los anteriores, al fiscal general, al contralor, y que le liberen el dinero que está congelado en cuentas comerciales desde el Banco Central de Venezuela y de Petróleos de Venezuela en el extranjero para poder, bueno, usarlo, cobrar, gastar, pagar. Esto no es cumplible por estos sectores de la oposición venezolana porque el principal impulsor de las sanciones es Estados Unidos. Y aunque ha venido relajando algunas, no las va a quitar todas. Y lo que ha dicho la gente de la administración Biden es que no van a quitar las sanciones hasta que no hay un gesto real de democratización en Venezuela. Y por su parte, hay otras sanciones por parte de la Comunidad Económica Europea que apuntan en la misma dirección de lo que ha dicho Estados Unidos. Es decir, la exigencia que hace Maduro no es cumplible. Por otro lado, las exigencias de la oposición, que no sé si van a seguir pidiendo el reconocimiento a su Asamblea Nacional porque eso no existe en ningún lado. Creo que van a volver a pedir liberación de presos políticos que, por cierto, Freddy Guevara está en muy mala condición de salud, preso en el helicoide, necesita atención médica inmediata y posiblemente una operación. Freddy Sue tiene una afección congénita cardíaca. Creo que también van a pedir un mínimo de condiciones electorales cuando la principal condición electoral era un CNE realmente imparcial, no un CNE supuestamente 3 a 2, donde los otros dos están cumpliendo la agenda del chavismo. Y aunque no la cumplieran, 3 matan a 2. Y donde el principal, o los principales problemas del ventajismo, del abuso de poder y la violación de derechos políticos a los venezolanos, todos quedan en veremos. Otro elemento importante es que, y anoche lo dije en mi Twitter, mucho, mucho me atacaron cuando yo expliqué que la Mesa de la Unidad Democrática era un partido. Y en su momento señalé que eso iba a traer problemas en el futuro porque los partidos políticos tienen apoderados. Es mentira decir que la MUD tenía una tarjeta. No, es un partido. Y es el partido más votado de la historia de Venezuela. En las elecciones parlamentarias de 2015. Ayer, los apoderados de esta tarjeta, Ramón José Medina, y creo que se llama José Luis Cartaya, emitieron un comunicado, por cierto, pésimamente escrito. O sea, hay niños de cuarto grado que escriben mejor, diciendo, bueno, que la oposición se tenía que poner de acuerdo ya y que, bueno, que tenía que haber primarias o acuerdos o encuestas. O sea, para ellos hay que ir a las elecciones. De una, pues. Cuando en teoría era una tarjeta estratégica para confrontar al PSV, que también es un macropartido, hay que decirlo. Pero aquí están las consecuencias. ¿Por qué? Porque Maduro estratégicamente liberó la tarjeta MUD para tener la sensación de unidad opositora de cara a la farsa electoral. ¿Cuáles van a ser los resultados reales de esta negociación? Simple. Para el bienestar de los venezolanos, para la urgencia de resolución de nuestros problemas que todos tienen origen en este perverso sistema político y que no hay solución sin cambio de sistema o por lo menos con el inicio del cambio de poder. Ninguno. Ninguno. Porque una negociación de este tipo, las negociaciones, y lo he explicado a lo largo de los años en mis videos y en todas mis redes sociales, son acciones de poder. Y en este momento, y oigan bien esto, donde Estados Unidos está retirando sus tropas de Afganistán y un movimiento conocido como el Talibán, que es muy famoso en Venezuela porque ya la palabra Talibán se hizo parte de la cultura popular, el Talibán está tomando espacios ante el retiro de tropas estadounidenses. Y ayer el señor Biden dijo que los afganos tienen que resolver su asunto solos, que tienen que pelear solos, que ya está bueno. Y eso hace que el terrorismo islámico crezca en poder, en riesgos, ahora son más peligrosos y de paso están negociando con China acuerdos comerciales. Si eso es lo que está haciendo Biden con una de las organizaciones terroristas más peligrosas, perversas de la humanidad, que va a quedar para Venezuela, para la FARC, para el PSV, para el sandinismo en Nicaragua o para el mismo régimen cubano. No hay amenazas de poder para que depongan su actitud. Entonces, como no hay amenaza de desplazamiento de poder ni de captura internacional contra los líderes de la tiranía chavista ni contra el Estado que ellos dirigen más allá de las sanciones, ¿por qué Maduro debe ceder? Maduro ya no tiene ninguna necesidad de adelantar unas elecciones presidenciales. Ninguna. Y ya esa solicitud es una tontería. En este momento, donde ya el CNE publicó el cronograma electoral, incluso las inscripciones inician y, perdón, las inscripciones a la farsa electoral de noviembre terminan el 29 de agosto. Es decir, que mañana inicie el proceso en México, pero ya tiene fecha de expiración. Expira el 29 de agosto porque pase lo que pase se van a ir a inscribir. Entonces, ¿qué van a negociar? Lo que están negociando realmente es quién se queda con cuál la gobernación y quién se queda con cuál la alcaldía. Porque en Venezuela no hay elecciones libres. Y para que hubiera elecciones libres, habría que cumplir el mismo mantra de Guaidó, que era cese de la usurpación, es decir, desplazar al chavismo del poder, gobierno de transición y luego elecciones libres. Entonces, ahora el mantra va para atrás sin elecciones libres. Yo creo que esto, esto es un absurdo, esto es una tontería que solo beneficia, solo beneficia a los que tienen intereses económicos y delincuenciales y que necesitan de la venia del régimen chavista para seguir haciendo de la suya. Porque a nosotros no benefician nada. Nada de esto es nuevo. Nada de esto es sorpresivo. Pero quiero dejar hoy 12 de agosto de 2021 algo sembrado. En medio de la pandemia, en un país con un sistema de salud completamente colapsado, donde tanto la enfermedad como la mortalidad por el coronavirus ha sido tan elevada, muy por encima del promedio global, es irresponsable, no solo políticamente, sino humanamente, lanzarse a hacer campañas, estar besando viejitas, estar regalando bolsas de comida, estar proponiendo internas, estar haciendo estupideces, en vez de intentar cuidar a la gente. Y en ese aspecto, Guaidó, que pedía una negociación para que el estado venezolano pudiese pagar algunas vacunas por el mecanismo COVAX, resultó que Maduro pagó, COVAX no le quería dar las vacunas y al final COVAX tuvo que acceder. Es decir, Maduro no necesita puesta oposición, ni siquiera, ni siquiera, su autorización para hacer la gestión de las vacunas que son más baratas para algunos países del mundo. Maduro no está en jaque en este momento. No está estable, eso ya lo ha explicado, no está cómodo, eso también lo ha explicado, pero está estabilizado. Y en el medio de esa estabilidad no hay ninguna fórmula donde sin presión real el CBA forzado a ceder algunas de las solicitudes que se están haciendo. entonces ¿qué va a salir de México? O la sumisión de todos los actores que allí participen, algunos de ellos ya están sumisos ante el chavismo, o sencillamente Maduro patea la mesa, no hay ningún acuerdo e igual va la simulación electoral de noviembre con los que quieran el reparto de la torta y sean sumisos. Es decir, aquí lo que está en juego en México, porque este es México 2021, ya nosotros estamos como los mundiales o como las olimpiadas, aquí se cuentan las negociaciones por la ciudad y el año, porque Noruega tal año, México tal año, República Dominicana tal año, España tal año, Venezuela tal año, así estamos, aquí lo único que se está definiendo es quiénes son los sumisos, más nadie, más nadie, y con respecto a la simulación electoral anterior, legislativa, a la anterior de las gobernaciones y a la anterior de la alcaldía, lo que estamos observando es un aumento en el número de los sumisos, un aumento en las organizaciones sumisas, y todos los sumisos quieren que los demás nos sometamos, entonces terminan siendo instrumentos del chavismo para el control social, para el abuso del poder continuado, y para que todos aceptemos como que de paso si fuese nuestra culpa lo que aquí ocurre, porque ya hay algunas personas sobre todo del mundo empresarial, algunos artistas de estos que son propagandistas y uno que otro periodista que esté en las nóminas, bueno no, lo que pasa es que nosotros ya vamos a perder noviembre porque culpa es la gente que no quiere votar, la gente no quiere votar porque aquí no se elige, porque no representa ningún cambio o añadido positivo a las vidas de las personas, así es fácil, porque no hay democracia, porque no hay libertades, porque no se respetan los derechos civiles y humanos, no hay condiciones acá para eso, y en el medio una pandemia, una vacunación irresponsable, irresponsable porque de paso trajeron unas dosis de la vacuna Sputnik, no hay la segunda dosis y hay un desastre con eso, con la segunda dosis, aquí no están dadas las condiciones políticas, económicas, sociales y humanitarias para un proceso electoral, y repito lo que dije en el video donde anuncié mi retiro de la política, este es un proceso electoral, una simulación, una farsa entre delincuentes y solo los delincuentes participan, y habrá así uno que otro ingenuo que crea que puede hacer un cambio cuando realmente no puede ni siquiera, ni siquiera cambiar de carro sin hacer alguna trampa con el Estado, te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter arroba Julio Coco micro beta de audio 12 de agosto 2021 ya sabemos lo que va a pasar y y y y y y